Vamos a entrar en un momento de oración. Esta oración va a ser para pedir por nuestros familiares. Recuerden que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere protegernos. Dios siempre quiere cuidarnos y proveernos de todas nuestras necesidades. Dios siempre desea enriquecer nuestro espíritu con su espíritu. Así que confíen que nosotros confiando en Dios conseguiremos el socorro de nuestro Dios Todopoderoso. El deseo de Dios es ayudarnos. Recuerden que como dice la Biblia, si tuvierais fe como el grano de mostaza, le podríamos decir a este monte, muévete y vete a la mar y él os obedecería. Eso lo que quiere decir es que con un poco de fe nosotros alcanzamos grandes cosas. ¿Por qué con un poco de fe? Porque lo que necesitamos es un poco de fe. Nosotros no necesitamos mucha fe. Lo que necesitamos es un poquito porque la obra no la hacemos nosotros, la hace Dios. Así que vamos a orar y esta oración es por intercesión por nuestros familiares. Padre celestial, venimos en este momento delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el único Dios en este universo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el que nos diste vida, el que nos traístas a este mundo, Señor, para disfrutar de las cosas de este mundo y disfrutar de tus bendiciones y eventualmente alcanzar vida eterna. En este momento, Padre, te pedimos por nuestros familiares, Padre. Tú conoces toda situación que cada uno de ellos está confrontando, Padre. intercedemos en el nombre de Jesús, consciente de que tú deseas ayudarnos, de que tú deseas socorrer a nuestros familiares, de que tú enviaste a Jesucristo y Él murió en la cruz del Calvario y ese sacrificio nos concede unas promesas que están escritas en tu palabra y tú te deleitas en protegernos, en cumplir tus promesas, Padre. Y en este momento reclamamos bendición para nuestros familiares. Reclamamos, Padre, tus promesas en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo sea obrando, Padre. Tú harás todo, Señor, porque tú siempre cumples tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sana al que hay que sanar, Padre. Señor, proveele trabajo al que necesita trabajo, Señor. Llena de sabiduría cada uno de nuestros familiares, Padre. Protégenos de toda circunstancia, Padre Celestial. Echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad, todo malestar, Padre. Toda afección, Padre. Todo lo creado por el enemigo de las almas en las vidas de nuestros familiares. Las echamos fuera. Rompemos, Padre, toda condición que es traída de nuestros antepasados, Padre. La derribamos a tierra, Señor. En el nombre de Jesús, rompemos esas cadenas, Padre. En el nombre del Cristo de la gloria, proclamamos liberación, Señor. Y nos desconectamos de todo malestar, de toda situación adversa que pueda haber existido en nuestros antepasados, Padre. Y nos paramos delante de ti como nuevas criaturas para seguir hacia adelante en tu nombre, Señor. Yo pido que protejas a todos nuestros familiares, Señor. Y que pongas un muro de fuego de protección alrededor de cada uno de ellos, Padre. Para honra y gloria tuya. Un muro de fuego impenetrable para el enemigo. No puede penetrar ese muro de fuego, Padre Santo. También pedimos que nos envíes y nos cubras con tu luz, con la luz de tu espíritu, que también es impenetrable por el enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, danos protección total. Sánanos totalmente, Padre. En el nombre de Jesús, libértanos, Padre, de toda condición adversa, contraria a tu voluntad, a tu palabra. En el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Quita de nosotros todo lo que no es tuyo. Llénanos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender cada día más tus maravillas, Padre. En el nombre del Cristo, de la gloria, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros familiares, Padre. Para honra y gloria tuya. Nos ponemos en tus manos. Tómanos, recibenos, Padre. En el nombre de Jesús, creemos en tu palabra. Creemos en tu amor, en tu misericordia. Muévete en misericordia sobre todos nuestros familiares, Padre. Y derrama de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya, confiamos en ti y sabemos que tú nos proveerás todo lo necesario. En el nombre del Cristo, de la gloria. Sálvanos, Señor. Gracias, Señor. Amén.